Hola Buenas tardes, bueno, si ustedes han salido un poco, porque también queremos haber recibido algunos técnicos, jugadores a todas las acciones que estamos en tus cuchinas y en el medio de la mañana a todos los familiares es un poco y yo creo que después de un vídeo muy bien, eso es de que se han quedado aquí ¡Gracias!